¿Qué tal traders? Muy buenas. Bueno, un nuevo día hoy aquí en Madrid. Vengo de la verdad de ir preparando cositas que veréis pronto. Pero hoy quiero hablaros sobre un tema muy interesante, como es lógicamente el dinero. Fijaros, no sé si os pasa, pero a mí me tiene ocurrido muchas veces en entornos cercanos cuando mucha gente se queja de que quiere dinero y lo primero que busca es bueno, pero ¿cómo voy a hacer negocios si no tengo dinero? Y justamente siempre les digo, ¿qué tendrá que ver los negocios con el dinero? Un negocio es materializar una idea. Es decir, lo que necesitas para tener un negocio es una buena idea. La mayor parte de la gente te dirá, no, no, si yo tengo buenas ideas. Mentira, mentira. Es decir, buenas ideas hay pocas. Porque ideas tiene todo el mundo, eso sí. Pero buenas ideas, ¿qué quiere decir? ¿Sabes llevar esa idea, plasmarla y materializarla? La mayoría te dirá, sí, la podría llevar a cabo si tuviera dinero, si tuviera una plantilla, si tuviera un equipo y yo, para, 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 para. Olvídate de poner excusas, ¿vale? Para excusas pongo la tele. La clave es, si tienes una buena idea y verdaderamente es buena, encontrarás la forma de materializarla. Es decir, hay miles de inversores que están dispuestos a que, escuchar una buena idea, poner medios, poner dinero si hace falta, poner equipo si esa idea es verdaderamente rentable. Ahora bien, ¿qué se requiere por tanto? No se requiere dinero. Lo que necesitas es una buena idea. Si tienes una buena idea para hacer dinero, vas a hacer dinero. Es así, vas a hacer dinero. Porque si esa buena idea la sabes transmitir, y tú, muy importante, puedes aplicar algo, aplicar algo a ese proyecto que se necesite. Es decir, que se la puedas comentar a alguien, esa persona te puede dar algo que tú no puedes, pero tú también le puedes aportar algo más. Algo que no sea solo esa idea. ¿Vale? Mucha gente dice, no, es que yo tendría tal idea. Pero esa persona que tiene esa idea, realmente la mayoría no saben aportar nada más. Es decir, tiene una idea, pero no sabe ni cómo llevarla a cabo. ¿Vale? Entonces, ni es idea, ni es nada. Eso se queda en una simple idea de taberna. Ahora bien, si tienes una idea que verdaderamente la sabes materializar, es decir, mira, la voy a bajar al suelo, la voy a plasmar, y hay que hacer esto, esto y esto. Y lo vamos a llevar así, el plan de marketing. Vamos a llevar así la creación. Y así vamos a llegar a nuestros clientes. Esa es una idea que se puede monetizar. Entonces, si tienes una idea monetizable, créeme que vas a tener inversores, créeme que vas a tener un equipo, y entonces vas a tener dinero. ¿Vale? Por tanto, si quieres tener dinero, tienes que tener ideas materializables. Sabes crearlo. Ahora bien, ¿cómo se crean esas ideas? Hombre, lógicamente, cuidando la mayor herramienta que tiene una persona para crear riqueza. Y creerme, no es la lotería, ¿no? No, tampoco es ver prensa rosa en televisión, ¿no? Aunque a algunos les sorprenda. Oye, Alberto, es que yo veo 20 horas al día telemierda. Pues no, con eso no se consigue. Oye, Alberto, es que yo me dedico 20 horas al día a seguir quién ficha tal equipo y tal ficha. Y digo, bueno, pues habrás la riqueza de futbolistas y deportistas. De la tuya no te preocuparás. Pero no. Pero, curiosamente, la riqueza se genera, pues oye, leyendo libros, mirando conferencias, aprendiendo desde los seminarios de gente que sabe hacer lo que tú no sabes hacer. Es así. Yo aprendí mirando a los mejores. Y cuando aprendes a mirar de los mejores, siempre habrá algo que ellos sepan hacer mil veces mejor que tú. Al igual que tú también sabes hacer cosas que igual ellos tampoco saben hacer. Entonces tú tienes que aprender. ¿Qué me falta saber? Oye, pues no tengo creatividad, ¿vale? Pues me voy a ver conferencias de los mejores creativos del mundo. Pues no sé hablar en público. Mírate a los mejores conferenciantes. Es que no sé cosas del dinero, del mundo del dinero. Muy fácil. Mira conferencias del mundo del dinero. Y dedica 24 horas del día a pensar como un millonario, a actuar como un millonario, a relacionarte con millonarios. Porque al fin y al cabo acabarás pensando, actuando y razonando como ellos. Y cuando piensas, actúas y te relacionas como ellos, acabas siendo uno de ellos. Es así de sencillo. La mayor parte de la gente se relaciona con gente que a nivel económico se puede decir que ha perdido. Y luego se sorprende porque es un perdedor en el mundo del dinero. Digo, pero si piensas, actúas y lees lo que lee alguien que le va mal económicamente, ¿qué esperas? Pues esperas que actúes, pienses y tengas los mismos resultados que le va mal. Si actuaras, piensaras y realizaras las mismas acciones, el que le va bien, tendrías ideas millonarias, modelos millonarios, y te relacionarías con personas que verdaderamente están también triunfando en el mundo del dinero. Por tanto, más coherencia. Y una última, una gran conclusión, es que si quieres dinero, debes saber materializar una idea verdaderamente buena que te dé dinero.